Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Toyota GR Corolla y como dice que el título del compacto más racing ya tiene fecha de llegada bueno, como sabemos el hermano mayor del Toyota GR Yari ya se confirmó a continuación vamos a descubrir sus más destacadas características, sus especificaciones técnicas y cada uno de los detalles conocidos hasta ahora y bueno, hablemos de aquello como sabemos cuando la marca automotriz multinacional japonesa Toyota presentó la actual generación del modelo Corolla en el año 2018 todo el mundo miró hacia su división de alto rendimiento y de competición Gazoo Racing de esta empresa sin embargo, solo dos años luego de que los japoneses anunciaron la llegada del GR Yaris es decir, eligieron el más pequeño de sus coches compactos para crear una versión bastante picante y única de este vehículo ahora llegó el turno de su hermano mayor llegó el momento del nuevo Toyota GR Corolla lo que vendrá a continuación son las primeras fotografías e informaciones oficiales de uno de los lanzamientos más esperados por los fanáticos de la firma automotriz japonesa bueno, luego de unos meses de filtraciones e imágenes espía lo que se está viendo en este artículo noticioso son las dos únicas imágenes oficiales que existen de este coche la marca proporcionó a modo de teaser y emplazó al próximo día 1 de abril a las 13.30 horas hora española para conocerlo en todo su esplendor esa es la fecha de tren oficial para el nuevo GR Corolla y es tan particular ya que verá la luz en Estados Unidos porque ese será su mercado principal de hecho aún no está confirmado que este compacto deportivo se vaya a comercializar en Europa y bueno, tal vez pueda llegar acá a Chile y bueno, dicho esto se puede disfrutar de un coche que introduce cambios estéticos y mecánicos bastante importantes respecto a la versión estándar en la saga se aprecia un mayor detalle de intercambiador de calor con mayores dimensiones mediante una entrada de aire bastante generosa dado que la saga sigue estando oculta dentro de la imagen todo el interés se centra en una vista lateral que revela unos pasos ruedas algo ensanchados y unas llantas ligeras con un diseño 5 radios dobles que va a cobrar bastante protagonismo todo ello con un camuflaje bastante sugerente bajo el rótulo GR4 en la parte inferior a esta imagen se suman las declaraciones de una fuente del medio de drive que confirmó algunos de los principales detalles de este modelo que se vio a fines del año anterior en Las Vegas todavía camuflado en la fotografía que aparece junto a este artículo noticioso y que destaca no solo posee una carrocería más ancha con un nuevo paragolpes o parachoques como quieren decirle frontal nuevas piezas aerodinámicas sino además una parte posterior con una especie de difusor simulado y posiblemente un sistema de escape ahora sí visible con hasta 3 salidas todo esto, aparte de eso, está corroborado por otras fuentes salvo esta última parte la que también se apunta a solamente 2 salidas de escape bueno, según se ha podido conocer en este mismo sitio web Carandrever España el compacto deportivo de la marca Toyota incluirá la denominación G16 y qué significa exactamente eso porque incorpora el motor G16E GTS turboalimentado que tiene 1,6 litros con 3 cilindros de su hermano menor el modelo GR Yaris un modelo que en este coche utilitario es capaz de tener como potencia 272 caballos en sus especificaciones japonesas y tiene como par máximo 360 nm o newton metro como quieran decirle la versión que todo el mundo tuvo el placer de manejar bueno, dado que el Corolla es un automóvil más grande de un segmento superior los ingenieros del automotriz multinacional japonesa utilizaría la plataforma GAC para dar vida a un coche compacto deportivo con una atractiva relación calidad-precio con unas aptitudes dinámicas mejoradas y con un tren motriz que tendrá como potencia 300 CV al momento de trasladar toda la potencia hacia el suelo esta versión recurriría a la misma caja de transmisión manual de 5 marchas del ya mencionado GR Yaris con función de punta tacón automática así como su sistema de tracción total con reparto variable del par este último quedó confirmado ya sea el nombre de la dirección de la vía en la que aparecería como en la que aparecería en la que aparecía quiero decir en el teaser con la imagen descrita lo que permitirá competir contra grandes rivales como el Volkswagen Golf R de ser así este modelo tendrá como aceleración de 0 a 100 km por hora 4,5 segundos y tendrá como velocidad máxima 250 km por hora así la mecánica también se va a conseguir diferenciar lo suficiente del Corolla GR Sport es decir su representación más deportiva hasta ahora centrada principalmente en la estética y el equipamiento más que en el rendimiento ya que por supuesto Toyota Gazoo Racing también realizará una puesta a punto específica para este coche bueno como se puede ver desde el reciente año Toyota inició una campaña de teasers acompañadas con filtraciones y avances para ir calentando un estreno que podría llegar finalmente en algún momento en este año 2022 en este sentido las fuentes procedentes de la red de concesionarios Toyota de Estados Unidos hablan de que dicho estreno podría llegar a finales de este actual año 2022 aunque dejan claro que esto no está escrito en piedra también se atreven a aventurar un precio que rondaría los 35 mil dólares un precio inferior al de sus potenciales competidores como por ejemplo el Golf R que también es de tracción total incluso también se habla de que podría posicionar justo entre los dos coches deportivos biplaza con tracción trasera de la casa automotriz japonesa que son el GR86 y el GR Supra básico con su motor de cuatro cilindros de dos litros no obstante desde algunas publicaciones de Japón se habla de que este coche compacto deportivo no sería tan extremo como el GR Yaris en términos diseño y efectividad porque estaría más centrado en ofrecer cierta versatilidad al uso de uso al estilo de los Golf GTI o R incluso se podría ofrecer con una carrocería familiar Touring Sport sea como sea se tendrá que esperar un poco para seguir confirmando cada uno de estos detalles de un compacto deportivo cada vez más esperado y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao